De tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, la cosa tan hermosa dura poco, jamás duró una flor, no, y dos primaveras. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás duró una flor, no, y dos primaveras. Aunque tú no lo quieras. Se nos rompió el amor. De tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en la mano. Ay, 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 un buen día. Ay, 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 ay Se duran poco, amaduró una flor no, en la primavera. Me alimenta de ti, por mucho tiempo, amaduró una flor no, en la primavera. Vivo, vivo como fiel. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero es que el invierno llega, señores, aunque, aunque tú no lo quieras. Una mañana gris Al abrazar Sentido un ruido Seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Mi amor Y donar tu saludo Gracias